Vilchis no sabe ni goglear. Esta es la columna de Denise Dresser que Vilchis afirma que el Reforma borró. Durante la conferencia matutina de este miércoles, Ana García Vilchis, mejor conocida como Vilchismosa, quien se supone que es la encargada de desmentir a medios de comunicación y opositores, mintió ante miles de mexicanos afirmando que Reforma eliminó una columna de Denise Dresser sobre el INE. Este 18 de julio, la agrupación argumentó que el INE sirve a intereses externos. Estamos ante una institución que perdimos hace años, perdimos en el 2003, para ser más precisos, porque el INE ahora es una institución secuestrada por los partidos políticos y secuestrada por las autoridades. ¡Cómo bien! Pero de sus críticas a la autoridad electoral ya no se quieren acordar. Hasta el periódico Reforma borró el enlace de una página de su artículo, de un artículo que en ese momento, y no sé tan bien, fue demoledor contra el INE de la señora Denise Dresser, titulado Copa Rota y publicado en 2017. Escribió Dresser. Incluso, Denise Dresser observó que lo que afirmaba Vilchis era equivocado, por lo que le dedicó unas palabras en Twitter. Liz Vilchis miente. La columna se encuentra en el portal de Reforma y tampoco leyó mi artículo de lunes, una reflexión autocrítica sobre lo que escribí hace cinco años. Aquí mi texto por si ocupan. ¡Gracias! ¡Gracias!